En la última entrega de estos stickers realizada por la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca se entregaron por lo menos 400 calcomanías a los ciclistas que día a día pedalean entre los municipios de Mosquera y Madrid hacia Bogotá. Para mejorar la atención médica de los ciclistas que se ven involucrados en siniestros viales, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca está entregando stickers salvavidas que le permitirán a los testigos de un accidente conocer los datos de las personas lesionadas y enviar una alerta a uno de sus familiares. Con esto se espera agilizar el procedimiento de atención médica en los minutos más vitales para el paciente cuando ocurre un siniestro vial. Lo diligencian, allí queda ese código con sus datos, se pega en el marco de la bicicleta y lo que va a ocurrir en caso de un siniestro, Dios no lo quiera, es que cualquier ciudadano puede escanear este código QR, dar aviso inmediato a las autoridades con el lugar exacto donde ocurrió el siniestro, también a los familiares, pero además en los datos que va a registrar también van a quedar aspectos importantes como grupo sanguíneo, afectaciones en salud. Los stickers se entregarán en los principales corredores viales de tránsito por los que circulan ciclistas. Estas vías son las de conexión con Bogotá, por la calle 80, la calle 13 y la autopista sur. Más de 400 mil viajes diarios se realizan desde Bogotá a Cundinamarca y desde Cundinamarca Bogotá, siendo el corredor Soacha Bogotá y el corredor calle 13 los dos corredores de mayor incremento de uso de bicicleta. Estos stickers con este código QR los estará entregando la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca por las diferentes vías del departamento. Si usted se encuentra un ciclista que está involucrado en un siniestro vial, deberá ubicar este código y con su teléfono celular escanearlo para poder emitir una alerta a un familiar. Los ciclistas reconocen la importancia de este tipo de estrategias para mejorar la seguridad vial en materia de salud. En el caso mío salgo solo, salgo acompañado de un accidente o algo, porque ya me pasó un accidente que tuve con una moto y se demoró los familiares en saber, entonces ahora es más rápido. Sin embargo, alertan a las autoridades de tránsito sobre los peligros en la vía, como la imprudencia de otros actores viales. Sobre todo por ahí la mula, los camiones y todo eso, y varias veces los de la moto son muy imprudentes. Se recomienda que los stickers sean ubicados en el marco de la bicicleta por ser un lugar visible. La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca próximamente implementará esta estrategia para los motociclistas. Las calcomanías se ubicarán en sus cascos. Desde el corredor vial de la vía Bogotá-Mosquera, informó Edixon Ruiz para Enlace 13.